Si aún no lo sabéis, Blazing Boost es un servicio de ayuda Y carries en Destiny 2, te pueden ayudar con todo tipo de actividades Desde las pruebas de Osiris, a incursiones, a subir de nivel A completar cualquier mazmorra, a obtener cualquier exótico O completar cualquier actividad Lógicamente este servicio está enfocado a aquellos que no tienen tiempo Para completar o conseguir estos ítems O que simplemente quieren disfrutar el juego de este otro modo Ellos se dedican a hacer lo que quieren Y pueden utilizar esos exóticos que no tienen forma de obtener O que simplemente no quieren dedicarle el tiempo Como os digo, para lo que es Es decir, para aquellos que lo necesitan Me parece que es el mejor de los mejores Porque si os fijáis, además tienen una puntuación de 5 de 5 Es decir, perfecta Y más de 9200 en reviews positivas Y me he leído más de 20 de esas Y todos están contentísimos con los servicios Cuentan con paquetes de descuento Y puedes hablar con ellos para hacer escuadra O para que te ayuden directamente Y como veis, también me han proporcionado un descuento especial Para vosotros de 5€ En la incursión de la cripta de la piedra profunda Así que si alguno no tenéis tiempo O os interesa simplemente Que os sacan la incursión de la cripta de la piedra profunda Pues aquí tenéis un descuento de 5€ Utilizando el link abajo en la descripción Y como os digo, os pueden ayudar con más de eso Así que cualquier cosilla Podéis checarla y como os digo Es muy recomendado Además hablo constantemente con ellos Y como os digo, es buena gente No utilizan ningún tipo de trucos Ni hacks Y como os digo, lo que hacen Lo hacen bien Así que si queréis checar alguno de estos servicios Este es el que os recomiendo Y tenéis un link abajo en la descripción Gracias a Blazing Bus Por patrocinar el vídeo Y continuamos con él Comenzando con las noticias Ayer lancé Proyecto Lucecita Que es la historia completa de Destiny Desde los orígenes hasta Beyond Light Incluyendo la cripta de la piedra profunda Obviamente no puede incluir todas Y cada una de las historias Porque sería un vídeo de más de 5 horas Y eso por cierto También lo aclaro en el vídeo Hay más de 140 vídeos Que os he subido de Lore Donde detallo muchas de esas historias Pero resumiendo Es un vídeo que estaba pensado Principalmente para repasar toda la historia Es decir, es un resumen Y es principalmente para los nuevos jugadores Porque hay muchísimos Pero cientos de miles de personas Que no tienen ni idea de la historia Sobre todo de la de Destiny 1 Así que creo que es un muy buen vídeo Para todos en general Para los veteranos Para recordar Y para los nuevos jugadores Para saber de Destiny Y algo que sí que Obviamente me he currado muchísimo Es la edición No sé si os habéis fijado Pero en un minuto Pueden haber incluso más De una docena de cinemáticas Si no lo habéis visto Os recomiendo echarte un vistazo Ya me diréis que os parece Y bueno Por ahora la verdad Que os ha encantado Por lo que he visto Así que muchísimas gracias A todos por el apoyo Por las felicitaciones Malero que os haya gustado Y más adelante Más de estos Ya os lo comenté en el vídeo Así que Ahora otro tema Supongo que muchos ya sabréis De The Wild Gamers La comunidad de Discord Con más de 15.500 guardianes Actualmente hay 1.900 en línea Y ni siquiera es hora Para que haya muchos conectados En verdad Fue un éxito Y ahora Os presento lo siguiente La comunidad de Wild Gamers 2.0 O sea Aquí Hemos pulido montones De las cosas Que pusimos a prueba En ese servidor Básicamente es todo Perfecto Al menos en comparación Con lo anterior Lo hemos mejorado todo Y vamos a añadir Montones de otras cosas Así que os invito a todos Con el link abajo En la descripción Para que aceptéis Uniros Y formar parte De esta comunidad Para empezar Os recomiendo pasar Por la página de Normativa Donde os damos la bienvenida Y os explicamos Cosas importantes Sobre el server Luego tenéis que ir A verificarme Para poder acceder A Depende que apartados Y poder adquirir roles Y luego deberíais ir A roles del server Para seleccionar el vuestro Ya sea Playstation 5 Xbox PC Stadia Incluso Destiny 1 U otros juegos Si os interesa Está todo muy bien preparado Y como os digo Esto es solo un muy breve resumen Si eso ya entraré en detalles Explicando algunas De las novedades Que hemos añadido Como apartados para streamers Apartados para memes Recomendaciones de God Rolls Y muchísimo más Pero es que muchísimo más ¿Vale? También habrán apartados Para clips Que podáis publicar Fanart Bueno hay de todo Hay de todo ¿Vale? Así que os recomiendo Checarlo Link abajo en la descripción Y sí O sea la anterior fue un éxito La anterior comunidad Y esta va a crecer aún más Así que os recomiendo Pasaros a todos por aquí Como os digo Tenéis link abajo En la descripción Y también tendréis link Al canal de Twitch De TheBenjamins Que de hecho es Quien me ha ayudado A crear este servidor Y en el anterior Me ayudó muchísimo ¿Vale? Es el administrador Del servidor Aparte de yo Que lo cree ¿Vale? Es un crack Se lo ha currado mucho Y me gustaría Que le echarais un vistazo A su canal de Twitch Y a su Instagram Si os apetece también En los links De abajo en la descripción Por haberse currado Este pedazo de server También Hace directos De Destiny 2 Apex Legends Ayuda a nuevos jugadores En tema de raids Misiones Armas Mazmorras Mucho más ¿Vale? O sea es un crack Así que sí Incluso os puede ayudar Así que tenéis links Abajo en la descripción Pasando a otras noticias Robert Brooks Que es diseñador De la narrativa De Destiny Es decir Escribe Destiny ¿Vale? Y lleva Por cierto Escribiendo la historia De San 14 Y Osiris Desde el principio Nos confirma Que son gay ¿Vale? O sea Sí Ya se veía venir Pero Robert nos comenta Que hay mucha gente Como que no se ha dado cuenta ¿Vale? Es decir Para él es tan claro Como darse cuenta De que Zabala Es un insomnio ¿No? Pero bueno Ve que mucha gente No lo tenía claro Y básicamente Nos lo confirma ¿Vale? Igual no es lo que más Os interesa Pero oye Al menos Ya salimos de dudas Respecto a algunas cosas Ahora tienen más sentido Así que Ahí va una breve noticia Para vosotros Ahora veis este wey ¿Vale? Se está buscando Es Randall de Vandal O sea Para los que no lo sepáis Es el mayor Eastrek de la historia De Destiny Este es el primero Que apareció en el cosmódromo A donde me estoy dirigiendo ¿Vale? Que es Donde la zona de los barcos En el cosmódromo Luego volvió como Randall El perfeccionado En la incursión de furia De las máquinas ¿Vale? O sea Es un enemigo súper difícil De derribar ¿Vale? Y en el caso del cosmódromo Por cierto No aparece siempre ¿Vale? Tienes que tener suerte A veces te aparece Un vándalo normal A veces te aparece El chetao Como veis También regresó Con Shao Kip En versión pesadilla Y no solo eso Sino que también Había regresado En Destiny 2 Ahora no sé Si llegué a poner la imagen Sí Aquí lo tenéis En la bahía ¿Vale? Me parece que es Una de las islas De la parte de arriba De la zona muerta europea O sea Este wey Es un easter egg Un jefe Muy chungo de derribar Como podréis ver ahora Que nos lleva persiguiendo Desde hace la vida O sea Es probablemente El mayor easter egg Bueno No el mayor easter egg Por así decirlo De Destiny al menos Porque lleva aquí Desde la beta wey ¿Sabes? Como os digo No siempre os aparece A veces os aparece Uno normal U otro Pero el caso es que Ha regresado ¿Vale? Ha regresado el cosmódromo Y tenía que regresar Este wey Ahora vais a verlo Aquí estamos en el canal De Marsix Tendréis link Abajo en la descripción A este vídeo entero ¿Vale? Y como veis Ha regresado He estado más de media hora Buscando a este wey Como os digo No aparece siempre En mi caso Parece que no quería aparecer ¿Vale? Por eso he encontrado Este clip para enseñaros Así que ha regresado Y como veis El wey Está recibiendo Puro ojos del mañana Es decir Probablemente el arma Más poderosa Actualmente en Destiny Y fijaos lo que aguanta O sea Este jefe No es tontería ¿Vale? Es Randall de Vandal Uno de los easter eggs Más chetados de la historia Así que Ahí lo tenéis Quería confirmaros que sí La leyenda de Randall Sigue viva Ahora En mi último noticiario En el que pasamos Por montones de aventuras secretas Lo del ornamento de Hawkmoon Y muchísimo más También Bueno Los exóticos gratis Por si no lo checasteis También os comenté Sobre unas armaduras Y Sanai Esas armaduras y Sanai Que yo os comenté Aparentemente ya están en el juego ¿Vale? Son las de Berberso Sin embargo En la misma página Es decir El mismo artista Que diseñó esas armaduras Diseñó estas otras armaduras Hacker También os las iba a enseñar Pero tuve un problema ¿Vale? Y no Y básicamente Se me olvidó incluirlas ¿Vale? Luego os lo comenté En un comentario Pero muchos no os disteis cuenta Y como veis aquí Muestra nueva armadura Hacker Que no habíamos visto hasta ahora Y si os vais al link este Que es de donde se sacaron La imagen Como veis Ya no se puede encontrar Básicamente es algo Que se filtró ahí Que no debía verse Pero bueno Aquí veis que están trabajando En algún tipo de armaduras Hacker No sé cuándo vendrán ¿Vale? Pero es interesante Que estén trabajando en ello ¿Vale? Parece que la fundación Vuelve de algún modo Las armas Hacker Por cierto Eran de mis favoritas ¿Vale? La forma en la que se manejaban Como se sentían Así que eso estaría genial Que regresen Sí Osiris está en la torre Por si no os habíais dado cuenta Os lo comenté ayer En el proyecto Lucecita Como os digo En el proyecto Lucecita Incluí hasta lo que ocurrió El día anterior ¿Sabes? Ahí está Bueno Un montón de la historia Como os digo en otras historias Pero creo que todo lo más importante Hay para que tampoco Se aburra la gente Hay mucha gente que ni siquiera Se ve un vídeo de media hora Pues imagínate eso Pero espero que Muchos de los que no sabían La historia Se hayan enterado con eso El caso es que como veis Aquí tenemos a Osiris Por si no os habíais dado cuenta El güey no tiene espectro Está triste Está pensando ¿Qué onda hacer con su vida? Pero hey Ide a apoyarlo Se encuentra en el bazar de la torre Ahora esto os lo comenté hace tiempo Pero hackearon mi canal Así que igual Muchos no vistéis el vídeo El caso es que sí O sea esta imagen Aparece en el tráiler Y la analizamos en su momento Igual os habéis olvidado de ella Pero sí En algún momento Parece que el calvo de Zabala Tomará las riendas Y empezará a tomar Grandes decisiones Para hacer algo con su vida Es decir Siempre ha estado bastante rayado ¿Sabes? Ni siquiera actuó Cuando murió Kate ¿Sabes? Pero parece que ahora Se ha puesto los pantalones Se ha reunido con Osiris Que parece que tiene su espectro Es en plan ¿Qué es esto? La verdad que Acabo de fijarme en ello Y es en plan Osiris tiene un nuevo espectro O me lo parece Hmm Interesante Esto es un tráiler ¿Vale? No estoy espalando nada Ya lo hizo Bungie Luego como veis Tenemos aquí a dos centuriones cabal Dos comandantes cabal De la legión roja En particular Que según el lore Por lo que hemos escuchado Hay muchos seguidores De la legión roja Que están siendo Perseguidos Bueno rescatados O reclutados Por Kayad Mejor dicho Reclutados Por Kayad Que es la hija de Kalus ¿Vale? Así que está todo muy interesante Como está avanzando esta temporada O sea En cuanto a lore Y historia Es increíble ¿Vale? Y bueno Ya he subido Proyecto Lucita A partir de ahora Podemos empezar a concentrarnos En este otro montón De temas Que se nos vienen Este nuevo año Y esta temporada Oh y se me olvidaba Creo que esta reunión Se debe a Lo que está haciendo Shibu Arath ¿Vale? O sea Tenemos aquí la pirámide Y podría tratarse la pirámide También Pero creo que se trata De Shibu Arath Y los criptolitos Y que está corrompiendo A Elixny y Cabal Y todos están preocupados Continuando con las noticias La próxima semana Al margen de alguna actualización Quizás a Barix O a la desconocida O a la historia De Beyond Light Esperamos No mucho más La verdad ¿Vale? Porque hasta el 8 de diciembre No nos han adelantado Que vaya a haber nada nuevo ¿Vale? Lo que sí podemos esperar La próxima semana Es la mejora De la próxima generación ¿Vale? De Xbox Series X Series X Y la Playstation 5 Y demás ¿Vale? Enseguida pasamos por los detalles Pero sí Al margen de eso Aquí tenemos el estándar Del 8 de diciembre La Aurora La semana que lo sigue El 15 de diciembre Y mucho más ¿Vale? Como os he dicho La aventura de Halcón de Luna Y muchas más Que están en la base de datos También caben Esperarlas próximamente Ya os avisaré cuándo Os dejaré abajo en la descripción También este artículo Si queréis pasar por los detalles De las mejoras De las distintas características De Xbox Series X Playstation 5 Y Xbox Series X Una vez sean lanzados Estas mejoras El 8 de diciembre ¿Vale? La próxima semana Como veis Todas contarán con 4K Salvo a las Series X ¿Vale? Todas 60 FPS Ajustes de campo de visión Lo cual es importante Los tiempos de carga Aún más cortos Juegos intergeneracionales ¿Vale? Es decir que las Xbox Series X Podrán jugar con las Xbox Series 1 ¿Vale? Los de Playstation 5 Podrán jugar con los del 4 ¿Vale? Y bueno Aquí está Pues muchos más detalles ¿Vale? Si queréis echarlo un vistazo Como os digo Tendréis link abajo En la descripción Y la próxima semana Ya los cambios Dentro del juego Con esto terminamos Por ahora mis panas Si queréis descargar La portada De Proyecto Lucecita Que la verdad Está muy guapa Yo mismo lo estoy usando De fondo de pantalla Pues tendréis link A este tuit abajo En la descripción Para que podáis descargarlo ¿Vale? Y al margen de eso También Aún no lo he creado ¿Vale? O sea Va a ser en cuanto termine Este vídeo Que lo publique Un nuevo sorteo Actualmente está este Que termina el 30 de noviembre Enseguida Anuncio al ganador De hecho ya lo habré hecho Cuando veáis este vídeo Y anunciaré otro sorteo ¿Vale? Así que muy atentos Al próximo sorteo Lo fijaré en Twitter Y en las distintas redes Y preparaos para más ¿Vale? Más ¿Vale? Ya os avisaré cuando Bendiciones Chequete Proyecto Lucecita Si aún no lo has hecho ¿Vale? Chequete otros vídeos Espérate a más Bendiciones Más Dile a tu madre Que la quieres Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¿Vale?